Buen día, buen día oficialmente, te deseamos el mejor martes de la vida. Como dicen algunos, que todo lo que das te vuelva duplicado, que a veces uno da y no vuelve ni la mitad, nada. De verdad, de corazón, te deseamos que si amás, que te amen igual, que es lo mínimo que uno merece, si amas bien. Que tus amigos, por los que sentís lealtad, sientan la misma lealtad por vos. Te deseamos, querido, querida, que tu jefe o el dueño del lugar donde laburás también, sea recíproco y valore tu esfuerzo y que vos puedas sentir que tu esfuerzo está bien recompensado. Es decepcionante ir cada día a un laburo, que sabés que no solo no está bien rentado, bien pagado, sino que además no es bien valorado. Es como esa gente que ponen a picar piedras en un lugar abierto. Te deseamos que si estás en pareja, la energía para llevar adelante esa pareja, sea justamente pareja, que a dos. Que no sientas también esa cosa frustrante, de que tiene que poner todo el tiempo el doble, llevando las rastras al otro. Te deseamos que ese compañero que tiene que venir a relevarte el turno a las nueve o a las diez, venga horario y deje de hacerse el gil porque sabe que vos lo vas a bancar. Es una forma de reciprocidad también. Le deseamos que si con un compañero de laburo hicieran algo juntos para mejorar algo, para ganar puntos, que el otro no se anote todos los porotos. Que se lo anoten juntos, ¿no? Te deseamos que si te deslomaste media vida por tus hijos, al menos que el día de mañana, te lo devuelvan con forma de respeto, cariño, con presencia y que te lo diga. Te deseamos que si alguna vez le diste una mano a alguien en la mala, si alguna vez te toca pasar por lo mismo, actúen igual con vos. Que si le diste varios años de esfuerzo a la sociedad de fomento de tu barrio, el día que te canses y abandones la tarea, te lo valoren y al menos te lo reconozcan cada vez que volvés al club, ¿no? Porque no hay cosa peor que amar al que no lo hace, ser amigo de un indolente, poner todas las fichas en un traidor. Le deseamos que todo lo bueno que das te venga de vuelta. El mejor martes de la vida.